Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Cosmic Comics. Hoy toca un vídeo de... ¡Fenomenales lecturas cósmicas! ¡Y un nuevo chiquitín para guardarlas! Vamos al lío, que hay un montón, son muchísimas, 10 de espadas está en el auge, así que ¡vamos con ello! Bienvenidos a Cosmic Comics. Bueno chicos, pues como viene siendo habitual, me pongo aquí más cómodo en el sofá, ahí detrás el setup, pero me pongo aquí más cómodo porque van a ser un montón de lecturas y bueno, así estoy de forma más a gusto, sentado y os las comento un poco todas. Entonces, a ver, ¿qué os voy a comentar? 10 de espadas. Este vídeo va a ser muy, muy difícil. Me he dado muchísima prisa en leerme 10 de espadas para poder comentároslo bien, porque mucha gente me estáis preguntando un poco, y es muy, muy complicado. Me he debatido por hacerlo de mil formas diferentes, porque no quiero soltar ningún spoiler, pero os quiero comentar de qué va, para que los que estéis interesados o los que no, sepáis un poco en qué consiste. Pero es muy difícil hablar sin spoilers. Entonces, como sé que es un poco lo que más interesa, os lo voy a poner al principio del vídeo. El resto de lecturas veréis después. Y por supuesto, el premio de Amantium del mes va a ir al final del todo. Así que muy importante, los que queráis ver el evento entero de 10 de espadas y no queráis ningún dato, ningún spoiler ni nada, no veáis este vídeo aún. Aún así, lo voy a intentar comentar con lo mínimo de spoilers, pero un poco con ciertas cosas para que sepáis de qué va. Ahora, entonces, vamos con ello. A ver, muy importante, este evento está hecho para que se lean todas las grapas, de la parte 1 a la parte 22. Y bueno, el preludio también es súper importante. Entonces, dividirlo es un poco caótico. Sí que hay algunas grapas que no importan tanto en el evento en sí. Son demasiadas, es un pastizal. Entonces, entiendo perfectamente que no os queráis hacer todas las grapas y preguntéis cuáles son las necesarias, porque seguís algunas y otras no, y cuáles son necesarias para seguir el evento. Entonces, para mí, mi opinión, lo principal principal es leerse el preludio y el episodio 1, que eso salieron en enero, el mes pasado. Y ahora, en febrero, las troncales, las principales, lo que es la estructura del evento en sí, serían el episodio 9 y 10, el que pone patrulla X, el episodio 11, que es el número de estasis, Y el episodio 12 y 13, que es este número de merodeadores. De lejos el que más me ha gustado de todos. A ver, ¿cómo explicarlo? En estos números es la parte troncal del evento. Os vais a enterar en qué consiste el evento. Sí que os vais a perder ciertas cosas que aparecen en los otros. Como os digo, está diseñado un poco para que os leéis todo. Pero si queréis entender lo mínimo del evento, son estos números. Ahora bien, una cosa es que se entienda y otra cosa es que te llegue a importar lo que dice. Yo creo que está muy bien diseñado este evento para que te leas todo y te importe. Es decir, el corazón, el peso dramático de la historia, lo que hace que te importen los personajes y qué les va a ocurrir, va a venir en estos otros números. Episodio 2, episodio 3 y 4, el 5 y el 6, y el 7 y el 8. ¿Por qué? Pues aquí os voy a comentar una cosita que, si no queréis saber nada del evento, por favor, quitar este vídeo ya. La premisa es la siguiente. Los mutantes se van a ver amenazados por un mundo extraño y muy agresivo que está intentando invadir todas las realidades. Eso a muy grosso modo. Entonces, esa amenaza al intentar pasar a nuestra realidad, a nuestro mundo, a Krakoa y luego al resto del mundo, tiene que pasar por otro mundo, que lo controla Saturnina, que es como una especie de emperatriz de todas las realidades. Como en la historia interminable. Pero es un poquito más hija de... y hace que todo se vaya a decidir por un torneo. Diez mutantes van a tener que buscar diez espadas y los invasores, diez de ellos, van a tener que buscar otras diez espadas. Y luego enfrentarse. Esa es la premisa básica. Entonces, ¿qué os vais a encontrar en los episodios que os digo que son un poco el corazón? Pues es la búsqueda de esas espadas por los mutantes. Cada número te va a decir un poco la búsqueda de esas espadas hasta llegar a los números de éxtasis. Este de aquí. Y me parece que lo bonito en este evento es un poco el viaje. Precisamente esa búsqueda de las espadas no es lo importante si las consiguen o no, sino cómo lo hacen. Todo ese esfuerzo, todo ese peso dramático es lo que va a hacer que luego te importe la historia y el evento en sí. Por eso creo que es muy importante leérselo entero. Aunque también creo que es un poco imposible por los precios de Panini y todas las grapas que son. Yo esto lo habría cogido, lo habría puesto en dos tomos tapa dura y me habría quedado tan ancho. Y en cuanto a la calidad, la verdad es que me está gustando mucho. Cada uno de los personajes buscando esas espadas, cómo las consiguen, qué es lo que tienen que sacrificar para ello, todo el conflicto que hay luego detrás. Y bueno, ya uno de los números que me ha encantado, me ha flipado, ese me lo dejo para allá al final para darle el premio a Damantium del mes. Y me habría gustado que fuese alguno más, pero la verdad es que me ha impactado mucho, mucho, solo uno. Así que chicos, sin hablar mucho más del evento, sin comentaros más detalles, porque además David también nos va a contar un poco en qué consiste. Voy a pasar a las siguientes grapas, novedades de este mes. Vamos con el Iron Man número 2. Pedazo de portada de Les Ross. Vamos a introducirnos de nuevo un poco en la psique de Tony Stark, cómo tienen ciertos conflictos, cómo va a afrontar ciertos retos ahora. Se presentan un poco los villanos y las tramas que van a seguir. Y sigue como secundaria Hellcat, por supuesto. El dibujo súper claro de Cafú. Me ha parecido esta vez bastante funcional, no tan espectacular como se ha demostrado en Valkyria, pero sigue rayando a muy muy buen nivel. La verdad a mí es que el guión me está pareciendo un poquito flojo, espero que mejore. Lo sigo por Cafú, ya sabéis. Un poquito random puede ser, sí. Así que a ver si mejora un poquillo más y el guión nos presenta algo muy muy interesante. Bueno, Salvajes Vengadores, ya sabéis, mi droga mensual de todos los meses. Por fin, por fin son un equipo, por fin Salvajes Vengadores significa algo, ya nos conan por ahí rondando y dando vueltas por el mundo. Por fin parece un equipo, parece que hay un plan, parece que se va a producir algo serio. Y me sorprende que Kulangath esté siendo un villano tan complicado de abatir. Pero bueno, aquí seguimos sin verle mucho a Kulangath. La verdad es que se ve sobre todo esa representación de Sumagorath, que hace a la gente como una especie de zombie de Sumagorath. Y bueno, sobre todo ya parece más interesante en cuanto al guión, así que yo encantadísimo. Número 16 de Daredevil. Bueno, aquí vamos a seguir viendo a Daredevil un poquito en conflicto por lo que ha ocurrido en los números anteriores. Kingpin tramando de las suyas, pues para terminar un poco con esa guerra de bandas que hay en la ciudad. Y lo interesante sobre todo de este número es un poco todo el tema de diálogos que tiene Daredevil con Electra, un poquito con Spiderman, que ya sabéis que tuvo problemas serios anteriormente. Y como Daredevil se ha vuelto a poner la capucha roja, pues Spiderman siempre tiene algo que decir. Un número muy muy interesante, la verdad. Pero que aún me falta un poco porque se desarrolle la trama. Y bueno, yo la verdad que contentísimo porque Panini confirmó hace unos días que va a sacar esta etapa de Chip Zarsky. 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 En los Marvel Premiere, así que yo encantadísimo. Y bueno, os voy a comentar un poco a petición de un seguidor que nos escribió por Instagram, que es este YoSoyCotan de Batman, que pertenece a la colección de héroes y villanos. Yo, como no soy comercial de Salvat, no voy a hacer promoción de esta colección que hay. Yo me lo cogí porque costaba 3 euros. El tomo está muy bien para ese precio. Ya la historia puede ser mala lo que quiera, aunque por 3 euros un cómic está súper bien. Y me ha sorprendido para bien. Este es el comienzo de la etapa de Tom King. Y me ha gustado mucho las hazañas superheróicas que está realizando Batman. Un poco la personalidad que le da Tom King. Me gusta bastante. Estas conversaciones que tiene, esas frases lapidarias que son muy características de Batman. Y bueno, hay un momento que vas al Bargotan, que se saca la chorra ahí con un tema de un avión que ocurre. Que es que es brutal. Así que esto es en cuanto a novedades. Ahora os voy a traer unas lecturas que, bueno, a mediados de mes de enero me las fui cogiendo hasta ahora. Y bueno, como no he podido subir vídeos de lecturas, pues las traigo ahora. Sabéis que estoy loco por LoBendo. Entonces, de segunda mano he conseguido los números de, aquí en la cutrebox que me he hecho, de LoBendo Origen 2. Que es un poco la continuación del evento de origen. Y bueno, la palabra origen ya no se refiere tanto al origen de LoBendo, de Logan, sino más bien a la enemistad que tiene con dientes de sable. Nos van a comentar, pues justo a la continuación de LoBendo Origen, que se va por el bosque con los lobos, pues un poquito la convivencia que tiene con los lobos, como lo acaban capturando y tratándole como un animal de circo, básicamente. Y al final, pues como intenta escapar, precisamente con dientes de sable y otra chica, pues que siempre acaba teniendo los mismos problemas. Pero hay un giro de guión muy interesante, y es que no ocurre lo mismo que siempre la chica muere. Y bueno, el pack que compré de segunda mano venía incluido este LoBendo Max, que es Ira Permanente. Es el primero de tres tomos que hay. También creo que están un poco descatalogados. Es una historia un poco más adulta, un poco más futurista. Y bueno, se acaba encontrando con que LoBendo vuelve a perder la memoria por decimoctava vez, y hay alguna incongruencia que no me ha gustado en cuanto a los poderes que tiene LoBendo, etc. Una historia más adulta, con escenas de violencia, de sexo, que le pegan mucho en cuanto a tono, pero el guión la verdad es que no me ha gustado nada. Y bueno, otra joyita que he conseguido de segunda mano. Esto es una cutrebox, no es un tomo. El volumen 2 de LoBendo, del número 1 al 13. El Evolution, esto? Marvellution se llama. Es una etapa noventerísima, el dibujo es escacharrante, a veces incluso confuso. El guión es loquísimo, además LoBendo pasa por una etapa súper complicada, en la que perdió el adamantium y tiene las garras de hueso. Intentan ponérselo otra vez unos villanos, pero al final acaba rechazándolo, y se acaba convirtiendo en una bestia sin raciocinio ninguno. Esto ya me lo había leído yo digital, pero tenía muchas ganas de tenerlo en papel. Poquito a poco voy haciendo mi colección de LoBendo. Y no quería perder la oportunidad de contároslo a vosotros, claro. Así que bueno, chicos, muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí. Y os voy a traer ya los premios adamantium del mes de febrero. Así que chicos, ¿quién se lleva el premio adamantium del mes? Pues se lo va a llevar, por supuesto, Thor. Salió a mediados de enero, el día 21. Como no he tenido vídeo de lecturas, pues lo traigo en este. Ha sido una lectura chulísima, me ha encantado. Qué pedazo de tomo además, oye. Son 35 pavos, o sea que es un buen tochal para lo que viene. Pero bueno, quería aclararos una cosilla. En este tomo viene la historia de Jane Foster como Thor. No es un spoiler, porque quien no supiese que Jane Foster fue Thor, bueno. Hay que leer más cómics. En lo que os voy a contar un poquito, es lo que viene en cada parte del cómic. Porque no todo es la historia de Jane Foster como Thor. Vale, en lo que es el tomo, más o menos un poquito más de la mitad, es toda la historia de Jane Foster como Thor. Que luego además han aprovechado Panini y van a sacar otro tomo que continúa esta historia de Jane Foster como Thor. Esa está aquí. Y luego, estas partes de aquí. Estas son unos números que son de Thor, de los Thors de la Secret Wars. Y que nos van a contar aquí, pues un poco un thriller policíaco que llevan varios Thors interdimensionales, ¿no? Que son como la policía de ese mundo de Doom, de muerte. Y bueno, bastante interesante. Pero no tiene que ver directamente con la historia de Jane Foster. Pero bueno, está bien como añadido. Y bueno, ya esta parte es como una especie de grapa en la que se basó y sonaron para crear esa Jane Foster como Thor. Dibujo muy setentero, el argumento más setentero aún. Oh, por Dios, ¿por qué no me quiere Donald Blake? ¿Y qué puedo hacer para que me quiera? Al final es un what the fuck. Los que os lo hayáis comprado ya me diréis el what the fuck del final. Se lleva sin ninguna duda el premio de Adamantium del mes. Qué gozada ver a Jane Foster repartiendo leña. Os traigo otro cómic, que es el de Spider-Man toda una vida, que me ha parecido alucinante. Ya sabéis que yo no soy mucho de Spider-Man. De hecho, este es el único cómic que tengo de Spider-Man solo en sí. Y bueno, cada vez que vamos a la librería a viñetas cómic, siempre que lo veía en la estantería, es que siempre me estaba mirando diciendo, cógeme, cógeme, cógeme. Lo que me atrajo, pues que es una historia autocontenida de la vida cronológica de Spider-Man con sus grandes etapas, con sus grandes villanos, pero contado de una forma cronológica. ¿Qué es lo que me ha encantado? No solo eso, sí que hay que conocer un poco las grandes etapas de Spider-Man con esos grandes villanos que ha tenido, las cosas que le han ido ocurriendo, porque lo vas a disfrutar mucho más de este cómic. ¿Por qué? Es que le da un giro buenísimo a todas esas historias, que ya sabe un poco todo el mundo cómo van a acabar, qué es lo que va a ocurrir, y le da un giro que te sorprende, y encima cuadra muy bien con toda la historia. Está fantástico, la verdad es que se lleva premio de amante un del mes también. Y ya para ponerle la guindilla al vídeo, os tengo que decir que el cómic que más me ha gustado de este 10 de espadas ha sido el último. Este la verdad es que ya sí que ha conjugado un poco a todos los personajes. No os quiero decir mucho porque aquí ya sí avanza un poco más la trama, pero me ha resultado muy similar a cosas como, bueno, yo lo definiría como un Operación Dragón o un... Así que para los fricazos como yo, esto ha sido una pasada, la verdad. Tienen una escena que es chulísima, me ha recordado mucho a estas dos películas. No diré más para los que lo quieran leer. Así que chicos, ya terminamos con el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Ha sido un poco complicado leerme todo tan rápido para poder comentároslo bien. Y sobre todo cómo estructurarlo para no comentaros spoilers de más. Y ya sabéis, con cualquier duda nos escribís tanto por YouTube como por Instagram, que vamos, os comentamos al poco tiempo, ya sabéis. Que sé que este evento es un gran lío, el de 10 de espadas, es un lío enorme. Suscribíos al canal, darle un buen like a este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao chicos. A disfrutar. Chicos, que me faltaba uno, espera, espera, que me faltaba uno. Decesos planeta muerto, si es que son demasiados cómics. Me ha encantado, Tom Taylor, ¿qué os puedo decir? Una pasada. Después de unos cuantos años tienen que volver a la Tierra. ¿Y cómo se quedó? A ver si lo consiguen. Sigue habiendo amenazas muy gordas. Bienvenidos a Cosmic Comics.